¿Qué tal amigos de FixerMotos? Para los que no me conocen, mi nombre es Cristian Pirateque y quiero contarles que estuve inscrito en un concurso de destrezas, de habilidades técnicas mecánicas con motocicleta llamada Los Mastesos 2021, organizado por Auteko Mobility Sass. Me fue muy bien en este concurso, me gustaría que me acompañaran hasta el final del video, les iré dando más información. Entonces, ¡vamos! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Bueno, ya llegamos, ya estamos acá en Auteko Mobility, realizando las pruebas 2021 para encontrar el técnico Mastesos de todo Colombia. Bien, aquí con toda, vamos con toda. Un poquito de nervios, pero preparados para afrontar esto. Estamos listos, hermanos, con toda. Creo que no veo bien en la primera. Los nervios siempre están ahí. Siempre están ahí, pero me sentí bien en la primera. Bueno, es el segundo día de pruebas. Vamos a ver, vamos a ir a preguntar un poquito, a ver, de qué se trata hoy. Ya, ¿qué pruebas estamos haciendo acá? El reporte del cliente dice que la moto jalonea cuando tiene neutra o cuando mete cambio. Él tiene que revisar qué es lo que está sucediendo. Como pueden ver, todas las pruebas son por tiempo. Y está corriendo el cronómetro del tiempo que le va a tomar realizar el diagnóstico. Esto es solo diagnóstico. Pues, siempre se siente bastante presión, pero es muy bacano. Yo la vez que había estado en estas pruebas, pues, venía como muy perdido. Ya, hoy estoy como un poquito más tranquilo, pero igual no se pierde el nervio. Mucho, muy buena competencia. De lo más difícil, el sistema eléctrico. Hubieron dos móticos que me revolcaron bastante, pero yo creo que las sacamos adelante. Esperemos los resultados. Gabriel, voy a contar una cosa. A vos y al equipo, ¿cómo les surgió la idea de las pruebas que están en desarrollo? En las pruebas, nosotros nos imaginamos ponerle ahí al técnico, al concurso instalante, una moto como si se la hubiera llevado un cliente. O sea, el técnico lo que va a recibir es una moto con una falla que nosotros nos inventamos, que es algo que puede llegar a pasar en alguna moto. Entonces, claro, el técnico recibe su motocicleta con lo que el cliente dijo y no le decimos nada más. Y lo que nosotros pretendemos es que el técnico rápidamente, porque eso tiene que ser muy rápido, que el técnico diagnostique cuál es la falla. Eso es lo que un cliente está esperando, ¿no te parece? Claro que sí. Cuando uno está en la calle y uno va en su moto, la necesita ya para allá porque es el transporte primario. Entonces, uno quiere que se la reparen lo antes posible. Ya lo que quiero ver es cuáles son los reconocimientos para los ganados. El trofeo muy bacano. Lo mismo para el segundo y tercer lugar. Unos trofeos muy, muy bacanos. Y ya del cuarto al octavo unas medallas que lo reconocen como finalista de los más tesos edición 2021. Hice esta pausa para recordarte que tu manera de apoyarnos es darle like al video, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Sigue el video. Ah, no, no, espera un momentico. Quiero contarte de que si quieren ver el paso a paso, lo que estudié, cómo llegué hasta final, desde mi perspectiva, el viaje, todo detrás de cámaras de este evento, desde mi perspectiva, les voy a dejar el video en la descripción de este video y en el primer comentario. Ahora sí, sigue el video. Hola, mi nombre es Edi Lara. Soy el gerente nacional de motos de combustión para Uteco Movil. Un placer. Les sueldo que el concurso que tenemos este año de los más tesos 2021 ha sido un concurso único porque hemos hecho unas pruebas retadoras y que ejemplifica muy bien lo que tiene que pasar en los talleres cuando los usuarios van con un problema, con una dificultad en sus motos. Más allá que medir un cilindro, más allá que saber manejar una herramienta técnica, nuestros técnicos se están enfrentando a problemas reales, a situaciones que nuestros clientes demandan y por eso es que estamos justamente retando a toda nuestra red, entrenando a todos nuestros técnicos para que en esa medida le agreguen un valor real a los usuarios. La invitación es clara, este concurso es único en su clase, no va a ser el único, lo vamos a repetir. Todos los usuarios necesitan un servicio descrestante y de clase mundial como el que tenemos en Uteco Mobility que nos improvisa más de 80 años en el mercado dando lo mejor de sí. Y esa es la invitación entonces, finalmente, para que nuestra red se siga consolidando como la mejor red de centros de servicio del país. ¡Gracias! 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 Cristian Pirateque, tercer lugar y uno de los favoritos en todo momento. Bueno, les cuento que me sentí muy cómodo, o sea, me sentí bien aquí en otro momento, a menos de una prueba que ellos hubieran visto como temblado, pero muy interesante el tema del tiempo y todo, muy bacán, ya no, súper bien, estoy contento de estar acá con los compañeros, tanto a nivel, muy contento. Cristian, me llevas una espectacular One ST, el tercer puesto con una One ST. ¿Qué pensás de eso? ¿Qué sentís? La verdad, siendo honesto, no me veía premios, o sea, no me veía, pues, un puesto con premios. Obviamente, súper contento, pues, estamos hablando de la moto, que, sí, no, pues, contento, contento porque igual nunca sobra nada, pues, el mérito es algo, pues, espectacular, pero ya hablando de la moto, pues, no, muy contento, pues, nací bien en la casa y de, pues, por participar, muy agradecido, muy, muy agradecido, muy bacán. Uno de los más callados, nunca dijo nada, oh, sorpresa, cuando este muchacho se nos ha metido en los tres finalistas y luego, boom, segundo lugar. Jorge, contanos, ¿cómo te sentiste? ¿Te lo esperabas? No, la verdad no me lo esperaba, me siento súper contento, sorprendido, y, hay que tener en cuenta que, uff, todos podemos, si nos esforzamos más, podemos ser con nuestras mismas capacidades de ganar lo más alto que se pueda. William, W. Moñola, primer lugar, gama alta y una felicidad triple. Sí, hermano. Uno de los muchachos del taller también ha estado aquí en la final. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te fue? Pues, Javier, la verdad, muy contento y agradecido con todos los de la ruta y con toda la universidad de acá, de Auteco, y súper feliz, hermano. Campeón de los Mastelos 2021. Se lleva una menos 400. Excelente. No se diga más. Felicidades. Gracias, padre. El gran ganador. Muchas gracias por ver el video. Si quieren conocer los 8 técnicos más tesos de Colombia, esta edición, tuve la oportunidad de hacerles una entrevista a cada uno de ellos. Les voy a dejar en la descripción de este video y en el primer comentario también el video para que lo vean en mi canal secundario Cristian Pirateque. ¡Ey! Entonces, ¡Hasta la próxima!